¡Suscríbete! Confirman primer muerte por COVID-19 en acuña. Van tres decesos en Coahuila por coronavirus. Se trata de una mujer de 91 años con antecedente de viaje a Texas. Falleció el día 30 y en el estudio post-mortem dio positivo a COVID-19. En Nova Rosita ya tienen el primer caso de coronavirus. Se trata de una mujer de 75 años, confirma el secretario de salud. Coahuila tiene un total de 68 casos, 43 en Monclova, 3 en Saltillo, 8 en Torreón, 2 en Piedras Negras, 1 en Rosita y 1 más en Acuña. Coahuila ocupa el sexto lugar nacional en contagios de coronavirus. El primero es la Ciudad de México con 293 casos. Trabajador de cervecera positivo de COVID-19 no se contagió en la empresa. Ya se aplican medidas sanitarias. Jurisdicción sanitaria envía al laboratorio estatal cerca de 20 muestras de personas cercanas a casos positivos de COVID-19. Por emergencia sanitaria suspenden por un mes obras municipales en Piedras Negras. Empresas cementeras detendrán venta y distribución de cemento a partir de este sábado. Por prevención ciudadanos en Igol Paz tendrán que usar cubrebocas, afirman autoridades locales. Médicos del Hospital del Condado piden no acudir a realizarse exámenes si no tienen síntomas de COVID-19. Municipio de Piedras Negras reduce al mínimo a su personal laboral. El resto trabaja desde casa. Por contingencia sanitaria la casa del migrante solo recibirá personas hasta el día de hoy. De esto y más, a continuación, quédese con nosotros. Muy buenos días a la audiencia, bienvenidos a su noticiero Telesoca, lo matutino. Bueno, gracias por acompañarnos en esta mañana de viernes, inicio de fin de semana. Y nosotros arrancamos con la información del pronóstico del tiempo. Durante el resto del día se presentará la probabilidad de lluvia y posibles tormentas eléctricas alrededor de 80%. Las temperaturas máximas para el día de hoy se espera alrededor de 27 centígrados, mientras que durante esta noche el termómetro descenderá hasta marcar 15 centígrados. Para este sábado y domingo familiar se espera una temperatura máxima de 19 a 23 centígrados. Por las noches el termómetro descenderá hasta marcar de 16 a 19 grados. Las probabilidades de lluvia se mantienen desde un 90% hasta un 50%. De igual manera, durante todos estos días se presentará la posibilidad de tormentas eléctricas. Durante este lunes y martes la probabilidad de lluvia desciende por debajo de 50%. Las temperaturas máximas de 28 a 30 centígrados, mientras que las mínimas se mantendrán de 20 a 21 centígrados. Continuaremos con temperaturas calurosas durante las tardes y frescas por las noches. Esta es la información del pronóstico del tiempo. Yo le invito a que se quede con nosotros. No le cambie, piedras negras, quédese en casa. Seis de la mañana con seis minutos. La temperatura en los 23 grados centígrados. Muy buenos días. Es un gusto poder saludarles a todos ustedes ya en esta mañana de viernes. Estamos iniciando el fin de semana, es 3 de abril del año 2020. Así le damos la bienvenida a esta edición de Tele Zócalo Matutino a través de Super Channel 12. Quédese con nosotros, nos puede escuchar también a través de la radio, la 96.7, la estación. Recuerdo que pertenece al Grupo Zócalo aquí en el estudio, como lo hacemos todos los días. Saludo a mi compañera Sonia Anel Pérez de Hoyos. Sonia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Ángel. Buenos días a la audiencia. Gracias por estar en contacto con nosotros. Estamos en las redes sociales, ya estamos en Facebook, ya está la transmisión en vivo. Ya tenemos muchos seguidores. Gracias por estar en contacto. Usted también lo puede hacer. Accesa a Facebook en Super Channel 12. Dele like a nuestra página. También lo invitamos a que nos siga a través del Twitter como arroba Super Channel guión bajo 12. Dele seguirnos. Estamos en Instagram. Y también está nuestro centro de mensajes 878-122-2222. 6 de la mañana con 7 minutos, temperatura 23 grados centígrados. Le decíamos que es viernes 3 de abril del año 2020. Hoy el Santoral nos marca que debemos de felicitar a quienes lleven por nombre Ricardo, Luis y Juan. Muchas felicidades para quienes lleven alguno de estos nombres. Celebren hoy fecha especial, cumpleaños, aniversario. Nosotros le deseamos que la pase de lo mejor. Así es, felicidades y si usted tiene, quiere y puede, pues hacer o comprar dólares, a lo mejor viajar al lado americano. Esa es la cotización a la compra en los 19 pesos y a la venta en los 20 pesos. Seis de la mañana con ocho minutos, temperatura en los 23 grados centígrados. Vamos a dar inicio con la información y es que como se ha venido haciendo en los últimos días, el gobierno del estado a través de la Secretaría de Salud emite estos boletines, dando a conocer las novedades que se presentan en relación a los casos de COVID-19 en el estado. Y bueno, hasta el cierre del día de ayer, en el último reporte, ya no se contabilizaban casos positivos de coronavirus. Sin embargo, con motivo de mantener a la población informada de las principales acciones del Plan Estatal de Prevención y Control del COVID-19, la Secretaría de Salud informa que ya al momento, al día de ayer, en el cierre, no se confirman casos nuevos en la entidad. Y al cierre de este corte, se contabilizaban un total de 68 casos en Coahuila. ¿Cómo están distribuidos? De la siguiente manera, 43 casos en Monclova, 8 en Torreón, 3 en Saltillo, 2 en Piedras Negras, 1 en Acuña, 1 en Nueva Rosita. Hospitalizados, 5 en Monclova, 2 en Torreón, 1 en Saltillo y 1 en Nueva Rosita. Y los decesos, 2, 1 en Acuña y 1 en Monclova. Son las 6 de la mañana con 9 minutos. Y esta persona que falleció en la ciudad de Acuña, pues se trata de una mujer de 91 años de edad. Ella falleció el lunes 30 de marzo. El secretario de Salud de la entidad, Roberto Bernal Gómez, confirmó la primera muerte por coronavirus en el municipio de Acuña, la cual se relacionó con un paciente femenino de 91 años que fue atendida en la sala de urgencias del hospital de subzona del Seguro Social o Clínica 13, misma que falleció el pasado 30 de marzo. De forma extraoficial, se sabe que alrededor de 14 personas, entre ellas médicos, enfermeros y familiares, tuvieron contacto directo con la paciente, por lo que les fue practicada la prueba de COVID-19. Durante este lapso, los trabajadores de la salud suspendieron sus actividades de forma temporal. Se sabe que hasta estos momentos, al menos tres de los enfermeros ya les llegaron los resultados, los cuales dieron negativo a este padecimiento, por lo que a partir de este viernes se reintegran a sus labores. Cabe hacer mención que a la persona en cuestión le fue practicada la prueba de coronavirus post-morte, dando positivo a este padecimiento, motivo por el cual se realizaron trabajos de sanitización dentro de dicho nosocomio. Desde la redacción de Zócalo de Acuña, para Radio Zócalo, les informó Alma Proa. Acá en Piedras Negras, el trabajador de la empresa cervecera Constellation Brand, que dio positivo a coronavirus, no se contagió dentro de la empresa. Uno de los dos primeros casos positivos de COVID-19 que se dieron a conocer este miércoles en Piedras Negras sí corresponde a un trabajador de la empresa cervecera Constellation Brands, pero el foco de infección no se dio dentro de la compañía. Fuentes confidenciales dentro de la empresa confirmaron lo anterior y dieron a conocer que el empleado realizó un viaje hace dos semanas a Cancún, para lo cual abordó un camión a la ciudad de Monterrey para llegar al aeropuerto y de ahí viajar al mencionado destino turístico, manera en la que se pudo haber contagiado. Se informó también que esta persona ya se encuentra en cuarentena y recibiendo tratamiento en su domicilio, así como ocho de sus compañeros de área de trabajo, quienes están debidamente aislados pero sin ningún síntoma del coronavirus, todos recibiendo su sueldo al 100%. Derivado de esto, se han reforzado las medidas sanitarias en todas las áreas de la compañía, donde se llevan a cabo acciones de sanitización, limpieza, aplicación de gel antibacterial, uso de cubrebocas, así como la toma de temperatura a todos los trabajadores cada media hora. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Son las 6 de la mañana con 12 minutos. La temperatura a los 23 grados centígrados envía la jurisdicción sanitaria número 1 a laboratorio estatal alrededor de 20 muestras de personas cercanas a positivos de COVID-19. La jurisdicción sanitaria 01 enviaría este mediodía al laboratorio estatal de la Secretaría de Salud alrededor de 20 muestras tomadas a igual número de personas que tuvieron contacto directo con los dos casos positivos a COVID-19, confirmados en piedras negras, declaró el doctor Hermilo Rodríguez. El titular de la mencionada dependencia estableció que, dada la urgencia de los casos, se espera conocer los resultados lo más pronto posible para de esa forma descartar o confirmar contagios relacionados con los casos locales. El doctor Rodríguez González destacó además que, como parte del cerco sanitario que se aplica en estos casos, se dialogó con los familiares y compañeros de trabajo de ambas personas con la finalidad de ampliar la vigilancia epidemiológica. El jefe de la jurisdicción sanitaria declaró que en esta ocasión fue el personal de esa dependencia quien, de común acuerdo con el Seguro Social, tomó las muestras a personas que tuvieron contacto con los casos confirmados, los cuales sí se enviaron al laboratorio estatal y no a Monterrey, como lo venía haciendo el IMSS. Nosotros iniciamos el cerco sanitario a partir de hace dos o tres días. Estamos platicando con los familiares en el lugar donde trabajan. Hoy, ayer, toda la noche, estuvimos pendientes haciendo trabajo técnico, subiendo documentos a la plataforma, mandando documentos o las muestras, los muestreos. Vamos a mandar ahorita a Saltillo, Coahuila. Nos pusimos de acuerdo con el IMSS. Ya ves que te había dicho que el IMSS manda los laboratorios a Monterrey, Nuevo León. Nosotros le dijimos al IMSS, no te preocupes, nosotros somos compañeros, vamos a darle y mandamos a mandarlos a Saltillo, Coahuila. ¿Cuándo se tendrán los resultados de estos muestras tan importantes, doctor? Queremos lo más pronto, queremos lo más pronto hacer los resultados nosotros y tenerlos listos para darle seguimiento a todo esto. Invito a la población, por favor, hagamos casa otra vez, aunque sea cansado la distancia. No visiten gente de otras ciudades que no vengan tampoco. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Superchannel 12, Edmundo Garzalara. 6 de la mañana con 14 minutos, la temperatura 23 grados centígrados. Es tiempo de hacer nuestra primera pausa comercial. Enseguida regresamos, pero recuerda, Piedras Negras, quédate en casa. La vieja política en Coahuila lleva más de 80 años mintiendo, engañando y empobreciendo a nuestro Estado. Los asaltos, el robo a negocios y a nuestras casas aumentan sin parar. Es momento de cambiar el rumbo y vivir con más oportunidades. Todos los estados gobernados por el PAN cuentan con los mejores índices de empleo, oportunidades y desarrollo humano. Llegó la hora de cambiar Coahuila. Somos gente de Acción por México. Somos PAN. Hoy más que nunca me importa que mi vecina esté bien. Que tú estés bien y que en tu casa estén bien. Hoy te saludo con la mirada para que mañana volvamos a abrazarnos como solo nosotros sabemos. Quiero que nos vaya bien. Tenemos más en común que diferencias. Hagamos lo que nos toca. Ayudémonos. Venzamos la adversidad una vez más. Infórmate y sigue las recomendaciones de las autoridades de salud. Para protegernos, contamos todas, contamos todos. INE Pidió a los chicos que a la hora del recreo se encontraran en la biblioteca. Empezó planteando el problema. A ver si el culpable se declaraba. Ha desaparecido un libro y necesito encontrarlo. ¿Quieres saber qué sigue? Ahora que toca quedarnos en casa para cuidar de nuestra salud, aprovecha y lee con tu familia los libros de la colección Árbol. Son gratis y están en INE.mx En México, tú cuentas conmigo, yo cuento contigo. Contamos todas, contamos todos. INE Hoy más que nunca me importa que mi vecina esté bien. Que tú estés bien y que en tu casa estén bien. Hoy te saludo con la mirada para que mañana volvamos a abrazarnos como solo nosotros sabemos. Quiero que nos vaya bien. Tenemos más en común que diferencias. Hagamos lo que nos toca. Ayudémonos. Venzamos la adversidad una vez más. Infórmate y sigue las recomendaciones de las autoridades de salud. Para protegernos, contamos todas, contamos todos. INE Mi palabra, mi palabra, mi palabra, mi palabra es Coahuila, mi casa, mi alma, mi vida. Mi palabra, mi palabra, mi palabra, mi palabra es Coahuila, su gente tan buena y unida. ¿Cómo dice? Mi palabra, mi palabra, mi palabra es Coahuila, mi tierra norteña querida. Coahuila, Coahuila. UDC, Unidad Democrática de Coahuila. Mi palabra es Coahuila. En México está creciendo la esperanza. Un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad, las propuestas y la alegría de nuestra gente. Estamos unidos y eso nos hace más fuertes para transformar lo que parecía imposible cambiar. En cada ciudad, en todas las regiones, somos más los mexicanos con Morena. Y contigo, seremos la mayoría que va a comenzar un nuevo capítulo en la historia de México. Vente a Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia. Ya superó el millón, es un millón treinta mil y un poco más de personas que ya presentan coronavirus en el mundo. Así la situación, la cifra sigue subiendo. Vamos con más noticias allá en la capital del estado, en Saltillo, Coahuila, como parte de las estrategias implementadas por el gobierno municipal de Saltillo ante la contingencia sanitaria que estamos todos viviendo, COVID-19. Y también por instrucciones del alcalde Manolo Jiménez Salinas. Esta semana comenzó la entrega de apoyos alimentarios a pequeños comerciantes de la ciudad. El objetivo de estas acciones es mitigar los impactos económicos que han tenido estas familias ante la paralización de sus actividades debido a la situación sanitaria. El alcalde Manolo Jiménez y el gobernador Miguel Ángel Riquelme están conscientes de estas actividades que representan el sustento diario de las familias de estos comerciantes. Por esa razón se les brinda el apoyo. La entrega comenzó esta semana y se realizará durante los próximos días a través del personal de la Dirección de Comercio, quienes siguen las recomendaciones preventivas emitidas por las autoridades sanitarias. Y aquí en Piedras Negras es falso que la empresa PECC Group falte a las medidas preventivas que recomienda Protección Civil. Tras una inspección sorpresiva que realizó Protección Civil Municipal a la maquiladora PECC Group, se constató que fue falso el reporte en el que denunciaban a la empresa como irresponsable por no tomar medidas preventivas sanitarias, tanto en sus instalaciones como en su personal. El coordinador de la dependencia, Sergio Balbuena Vásquez, informó que al contrario de lo que se reportaba, la industria cambió sus filtros de aire para un mejor acondicionamiento, además de otras medidas como limpieza y filtros sanitarios en la entrada de los trabajadores a cargo de un profesional de la salud. Mencionó que se les toma la temperatura y se les proporciona gel antibacterial tanto afuera como adentro de la empresa, y agregó que continúan con estos recorridos aleatorios en otros lugares como instituciones bancarias y supermercados. Balbuena Vásquez declaró que gracias a estas visitas, gerentes de establecimientos han cooperado con intensificar sus planes de prevención, como darle preferencia a adultos mayores y mujeres embarazadas a entrar en sus instalaciones y supervisar que tomen su sana distancia. En realidad fue unas llamadas anónimas que tuvimos que no tenían, vaya la higiene, las precauciones sanitarias, los filtros, etc. Desde luego la maquiladora implementó, tiene ciertos controles sanitarios que inclusive hablando ahí con uno de los gerentes y el encargado de seguridad industrial, ellos hicieron ciertas medidas preventivas. Las cuales desde cambiar todo el filtrado, ellos tienen un sistema de extracción muy bueno, muy importante, inclusive ellos hicieron cambio de todo su sistema de filtrado, todos sus filtros por filtros nuevos y muy juntas. Pero nosotros hemos estado constantemente haciéndolo recorridos y invitando a los ciudadanos que se encuentran en el exterior de estos que mantengan su sana distancia. Les soy sincero, hay molestias todavía por algunos ciudadanos, pero bueno, vamos a continuar con las instrucciones que nos han dado la Secretaría de Salud y una de esas es la sana distancia y vamos a seguir trabajando en eso, en instituciones bancarias, maquiladoras, centros comerciales. Algunos mencionan que a sus clientes, algunos les pusieron horarios, a otros les permiten entrar a la sucursal y que esperen su turno, sobre todo a personas de la tercera edad y a personas embarazadas también les dan una preferencia de que estén adentro de la sucursal. Con imágenes de Juan Gutiérrez, para Super Channel 12, Amanda Morales. Son las 6 de la mañana con 23 minutos, la temperatura de los 23 grados centígrados. En el lado americano, allá en Eagle Pass, las autoridades están recomendando a la ciudadanía no hacerse la prueba del COVID-19 si no presenta síntomas. Representantes del Hospital del Distrito del Condado de Maverick están pidiendo a la comunidad a que no acudan a clínicas y hospitales para realizarse la prueba para coronavirus si no se tiene ninguno de los síntomas que lo hacen sospechar del contagio. Lo anterior es en base a las regulaciones que tiene establecidas el estado de Texas en cuestión de salud, específicamente sobre el tema, debido a que hay mucha gente que acude para pedir sea sometida al examen, pero no cuenta con razón alguna para ello. Inclusive señalan que los síntomas relacionados con el virus incluyen fiebre, tos y dificultad para respirar. Sin embargo, de acuerdo a fuentes médicas de la clínica, a las personas que acudan a realizarse la prueba no se les negará el servicio, pero de acuerdo a las regulaciones, solo quienes estén expuestos al virus van a ser evaluados. Para Superchannel 12, L.A. Saribarra. Y bueno, del lado americano están analizando la posibilidad de que sea obligatorio el uso de cubrebocas. Otra medida de salud preventiva que pretenden implementar las autoridades locales es el uso de los cubrebocas para todos los residentes que saldrán de casa a atender asuntos esenciales o simplemente cuando estén fuera de sus domicilios y eso sería prácticamente obligatorio. Lo anterior se habló durante una conferencia de prensa que ofrecieron autoridades de la ciudad y el condado, así como del área de salud local, quienes lo pusieron a consideración y aseguraron que continuarán con el tema. Esta medida es obvio que detendría o en su caso retrasaría la propagación de posibles contagios, coincidió con la autoridad en señalar también el doctor Victoriano Valdés. Cabe indicar que en Laredo, frontera vecina a Igolpaz, se ha puesto en vigor esta disposición y si algún residente no la respeta, se hace acreedor a multa de hasta mil dólares. El tema tendría que discutirse a fondo, porque como es sabido, existe el problema de la escasez de este tipo de productos, pues quienes los han conseguido tuvieron que viajar a otras ciudades. Para Superchannel 12, L.A. Saribarra. 6 de la mañana con 25 minutos. Regresamos aquí a Piedras Negras en cuanto a la información y continuando con este mismo tema, pues el municipio apoya con insumos a trabajadores sindicalizados de la Secretaría de Salud. Trabajadores sindicalizados de la Secretaría de Salud, principalmente quienes laboran en el Hospital General Salvador Chavarría, recibieron insumos por parte del presidente municipal de Piedras Negras, Claudio Mario Bres Garza. Fue el tesorero municipal, Sebastián Guerra Ávila, quien a nombre del alcalde hizo la entrega de 200 cubrebocas del tipo N95, overoles, lentes de protección y guantes de látex para hacer frente a la emergencia por coronavirus. La entrega se hizo luego de que hace una semana la dirigencia sindical acudiera a la presidencia municipal a solicitar su apoyo, ya que no se tenían los aritamentos necesarios para atender a pacientes con dicho padecimiento. Hugo Aguilar, a nombre del sindicato, destacó la importancia de estos apoyos para la base trabajadora, al tiempo que reiteró el llamado a la ciudadanía a extremar las medidas sanitarias, principalmente quedarse en casa. Estamos recibiendo aquí apoyo por parte del presidente municipal para el personal sindicalizado de la Secretaría de Salud, estos insumos y este material se han utilizado para el personal que está en contacto directo con los pacientes que acuden al Hospital Salvador Chavarría, así como el personal administrativo que también tiene contacto con los compañeros y con pacientes que llegan a aceptar información en algún centro de salud u oficinas administrativas. ¿Cuáles siguen siendo las indicaciones ya en esta etapa? Las indicaciones específicas son las que se han venido comentando a nivel nacional, que aplican para todos, donde debemos de tener cuidado, quedarse en casa, las personas que no tienen que salir absolutamente para nada. Les pedimos por favor a toda la población que nos cuiden al personal de salud, obedeciendo la indicación de no salir de su casa, ya que el personal de salud está arduamente trabajando para todos ustedes, con las carencias que ahora vamos a subsanar de tal manera con este equipamiento y insumos que nos están donando. ¿Cuántos médicos o trabajadores de salud hay en pie? En la Secretaría de Salud estamos hablando en promedio de un total de 350 trabajadores de la salud, en lo que compete a la Secretaría de Salud. A eso le agregamos los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Issste y el personal que trabaja en clínicas particulares, que son todos los que les pedimos, por favor, quédense en su casa. Con imágenes de Salvador Hernández para Superchannel 12, Armando López Capetillo. Seis de la mañana con 28 minutos, la temperatura en los 23 grados centígrados, tiempo de nuestra segunda pausa comercial, pero recuerda, Piedras Negras, quédate en casa. Exa FM es la estación, la frecuencia 107.1, en todas partes. Enciende tu radio y ponte Exa. Una persona de fe es una persona que cree en Dios y le cree a Dios, a pesar de las adversidades o de lo que pueda venir a nuestras vidas. La fe es una decisión, no una emoción. Cuando Jesucristo estaba en el mar de Galilea y la tempestad amenazaba a sus discípulos, una palabra fue suficiente para calmar la tempestad. Por eso, lo más importante en este momento es poner nuestra confianza en Dios. ¡Ven a Merco! Y ahora, en esta cuarema. Tomate saladez a $14.99 el kilo, sandía a $8.99 el kilo, pierna de cerdo con hueso a $39.99 el kilo, y filete de mojarra de granja a $59.99 el kilo. Vigencia el 6 de abril. En Merco hagamos que suceda. Seguimos trabajando en los compromisos 2020 con el medio ambiente. No toda el agua potable del planeta es apta para nuestro consumo, y el acceso a ella en muchas casas es muy difícil. Nuestra ciudad se abastece del río Bravo, que es muy vulnerable al cambio climático y a la contaminación. Es procesada por las plantas de tratamiento del CIMAS, donde expertos analizan permanentemente los contaminantes, y es tratada para que por fin sea potable. Después es conducida por una tubería a nuestros hogares. En Piedras Negras tenemos agua potable las 24 horas del día. CIMAS. Estamos trabajando. En Piedras Negras, Coahuila. Reservaciones 878-115-2914. Ven y vive una experiencia república. Bienvenido a Gasco, caballero. ¿En qué podemos servirle? Buenas tardes. Me da 150 a la verde, por favor. Claro que sí, caballero. Enseguida. Listo, caballero. Gracias por preferir Gasco o Gasolineras. Gracias. Bienvenido a Gasco, caballero. Bienvenido a Gasco, caballero. ¿En qué podemos servirle? Tranquilo, por favor. Listo, caballero. Gracias por preferir Gasco o Gasolineras. Gracias. Gracias. El acoso callejero es un problema grave. Tú eres parte del problema. Cuando les gritas o les chiflas a las mujeres en la calle. Cuando las haces sentir incómodas. Cuando las tocas. O eres parte de la solución. Cuando respetas. Cuando les dices a tus amigos que no lo hagan. Cuando aceptas los no. Ayúdanos a frenar el acoso callejero. Tú eres parte. Sin violencia contra las mujeres. Fuerte. Coahuila es. 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 Son las 6 de la mañana con 33 minutos. Gracias por continuar con nosotros en más noticias allá en Saltillo durante la reunión extraordinaria del Consejo Estatal de Salud. El gobernador Miguel Ángel Riquelme informó que el Estado implementará mil millones de pesos para la contingencia del COVID-19. El gobierno de Coahuila anunció que se invertirán mil millones de pesos para atemperar la contingencia sanitaria por el COVID-19, de los cuales 200 millones corresponderían a adelanto de participaciones del ramo 28 a los municipios que así lo soliciten y que les serían descontados cada mes. 400 millones más serían para obras a iniciar en los próximos días y 200 millones para paquetes alimentarios y de higiene, además de 200 millones para insumos para la contingencia, incluyendo la adquisición de túneles para sanitización y equipo médico como hospitales móviles y vehículos para toma de muestras en las distintas regiones del Estado. El gobernador Miguel Ángel Mesolís dio a conocer que aunque habrá restricciones de horarios y se fortalecerán algunas restricciones, en Coahuila no se aplicará la ley seca. Hemos definido también que en Coahuila no habrá ley seca, habrá restricciones y criterios que habremos de aprobar entre los alcaldes y el gobierno del Estado. Habrá modificaciones de horario en algunas regiones y sobre todo habremos de poner particular atención en la región centro, que en estos momentos es el problema número uno de nuestra entidad para poder actuar de manera inmediata en distintos frentes. El mandatario informó que se instruyó la creación de comités técnicos de salud regionales y se definió además restringir de manera escalonada la visita a los Cerezos e incrementar las medidas de seguridad para las visitas. Hemos sugerido a los alcaldes la circulación rápida de faltas administrativas en los tribunales municipales o en centros temporales de detención, es decir, evitar tener por faltas administrativas la concentración de gente en los centros de detención municipales. También habrá de sesionar el comité en materia de seguridad correspondiente para buscar preliberaciones dentro de las faltas menores en los centros de readaptación social para efecto de despresurizar también en la entidad. Hemos definido en el Consejo un operativo para evitar los llamados autobuses piratas que vienen de otras partes hacia nuestra entidad, los cuales tienen también deficiencia en el servicio. Vamos a evitar la circulación de los mismos. Este viernes, el gobernador sostendrá una reunión en Reynosa con sus homólogos de Nuevo León y Tamaulipas para homologar nuevos acuerdos. Con imágenes de Antonio Marínez, informo para Telezócalo, Néstor González. Esta contingencia sanitaria es obligada a suspender una gran cantidad de actividades. Una de ellas es lo relacionado a las obras que realiza el municipio. Debido a la declaratoria de emergencia sanitaria y el decreto correspondiente emitidos ambos por el gobierno federal, todas las obras de infraestructura que se realizaban en Piedras Negras quedaron temporalmente suspendidas. Dicha decisión, de acuerdo al director de Planeación, Urbanismo y Obras Públicas Municipales, se tomó el miércoles por la tarde tras una reunión de análisis, independientemente de si son inversiones federales o estatales. Anselmo Antonio Lizondo Dávila señaló que ya se le informó a las constructoras que estaban a cargo de las mismas, algunas de las cuales provienen de otras partes del país, con el fin de que éstas hagan lo que les corresponda. Agregó que en la dependencia únicamente se tendrá personal para cuestiones indispensables, como labores de bacheo, reparación de luminarias, entre otras más, con el equipo y medidas de prevención respectivas. El día de ayer ya se tomó la decisión de que se regresaran a sus orígenes las constructoras que estaban en Piedras Negras, en diferentes puntos de la ciudad, terminando obras tanto del gobierno del Estado como del gobierno federal. Y bueno, esto va a ser un mes por ley. Vamos a hacerle frente a la contingencia y esperar que esto se pueda contener. Y las obras, nosotros al seguir al tanto con el día a día de la demanda de la ciudad, aunque sí admito que ha sido menos por la contingencia de quedarse en casa, que ha estado teniendo resultados y creo que eso es lo mejor para todos. ¿Qué obras son todas? Sí, al 100%, las obras de una manera u otra, todo lo que no sea indispensable. Con imágenes de Salvador Hernández para Superchannel 12, Armando López Capetillo. Y el empresario de la construcción, Víctor Guadarrama, dijo que también se detiene la actividad en el sector de la construcción. Los trabajadores serán enviados a casa. Otra de las actividades que se están viendo seriamente afectadas por las medidas implementadas para evitar contagios de COVID-19 es el ramo de la construcción, donde lo único que los mantiene activos son las obras que ya se venían ejecutando. Víctor Guadarrama Jasso, empresario constructor, declaró lo anterior y dijo que por el momento tratan de seguir trabajando, pero que algunos de sus empleados, albañiles en general, eléctricos y yeseros, ya no están acudiendo a laborar. Indicó que será cuestión de algunos días para parar definitivamente y por tiempo indefinido a las labores y con ello evitar exponer a sus trabajadores a que puedan contraer el coronavirus. Por primera vez en mi vida veo que hasta ni los cobradores van a la oficina, está difícil, solo algunos compromisos que te hacen pues andar pendiente de ellos porque son compromisos ya creados y con un programa de obra que tienes que entregar, pero de otra forma sí está complicado. Estoy por suspender probablemente unas dos semanas a mi gente pensando en ellos y que yo dependo de ellos y ellos de mí, entonces pues por agradecimiento del tiempo que han estado conmigo es probable que negocie con ellos unas dos semanas pensando en esta situación que ellos andan en la calle y llegan a su casa y Dios no lo quiera, van a llevar ahí a contaminar a su familia. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Bueno, obviamente uno de los productos que está 100% ligado al tema de la construcción es el cemento. Bueno, la empresa, una de las empresas más importantes a nivel nacional les ha notificado que pues ya a partir de este sábado, a partir de mañana ya no se va a vender ni distribuir el cemento. Ferreteras y negocios dedicados a la venta de materiales de la construcción fueron notificados desde ayer miércoles por parte de la empresa Cementos de México que a partir de este sábado dejarán de vender y distribuir el producto hasta el próximo 30 de abril. Así lo dio a conocer Gerardo Arispe Cárdenas, comerciante del ramo, quien dijo que eso significará una caída drástica en las ventas no solo de cementos sino también de otros insumos y productos relacionados al giro. Dijo que también se espera que las productoras de yeso y estuco se unan a esta medida por lo que no habrá otra solución más que cerrar el negocio asegurando primero la nómina y el pago del seguro social de todos sus trabajadores. Sí, el día de ayer ya cerca de las 6 de la tarde fuimos notificados por parte del vendedor que tiene en esta ciudad Cementos Mexicanos en que nomás hasta el sábado va a estar operando la producción y la distribución de cemento. Entonces, pues, ni modo, o sea, vamos a tener que, pues, no va a haber cemento, ¿no? y creo que por ahí viene también ya el de yeso, cal y estucos van a solidarizarse con el gobierno del presidente Manuel López Obrador para, pues, como empresas responsables, pues, evitar que la pandemia siga creciendo. Este es un negocio dedicado 100% a la venta, pues, todo lo relacionado a la construcción. ¿Qué medidas estaría tomando usted como empresario del ramo y sobre todo cuidando la pues el bienestar de sus trabajadores? Mira, Ángel, nosotros, este, estamos trabajando realmente porque como se decretó la emergencia en el que tenemos la obligación los empresarios de cubrir el 100% de los sueldos, entonces, protegiendo de no despedir a nadie y tratando de proteger los sueldos de los trabajadores, queremos, todas las empresas vivimos al día, ¿no? Entonces, pues, ahorita lo que tenemos es, estamos abiertos para juntar dinero para tener, cubrir los sueldos de los trabajadores en lo que es el mes completo y, pues, cubrir las cuotas del Seguro Social, ¿verdad? Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. En 17 minutos, las 7 de la mañana y también reducen al mínimo el personal de la presidencia municipal. Los demás se van a casa. A partir de esta semana, el personal laborando en el interior de la presidencia municipal se redujo a su mínima expresión con el fin de atender el llamado de resguardarse en casa ante la emergencia sanitaria por el coronavirus. De acuerdo al contralor municipal, José Bernardo Purón Cadena, en la mayoría de las oficinas y áreas se encuentra laborando únicamente una persona, aunque existen otras, no esenciales, que cerraron en su totalidad. El funcionario municipal estableció que en algunas dependencias el retiro del personal se dará de acuerdo a las obligaciones o responsabilidades que se tengan, pero la instrucción es que la mayoría se resguarde. Señaló que desde hace casi tres semanas iniciaron las medidas de prevención al interior de la presidencia, restringiendo el ingreso de adultos mayores o menores de edad, sanitizando a la gente, entre otras más. Sí es, Armando, mira, desde hace tres semanas empezamos a aplicar ya medidas preventivas y cada semana las venimos haciendo más, más este, de más control. Hoy, esta semana, ya el alcalde decidió que las oficinas que no tengan que venir a laborar pueden dejar de laborar y mantener al menos una persona responsable atendiendo a la ciudadanía porque la presidencia no para. Siempre estamos trabajando, sirviendo a la comunidad. Entonces, lo que estamos haciendo son los departamentos que tenemos que estar. Vamos a seguir estando aquí prestando nuestros servicios, pero si hay una instrucción de bajar a lo mínimo una persona por departamentos. Te explico, hay departamentos que sí van a poder bajar. Te puedo decir que si tú entrevistas al tesorero municipal te va a decir que por el cierre de mes, cierre de trimestre, por los informes que tienen que estar mandando al Congreso del Estado, es prácticamente imposible trabajar con una persona, pero tener que sacar un trabajo. Entonces, una vez que ellos saquen su trabajo se pueden retirar como los demás departamentos. Con imágenes de Salvador Hernández para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Son las seis de la mañana con cuarenta y cinco minutos, la temperatura es los veintitrés grados centígrados. Vamos a nuestra última pausa, pero regresamos con más noticias. Piedras Negras, quédate en casa. ¡Gracias! ¡Gracias! Inició el escenario dos de la epidemia de COVID-19, pero con agua y jabón alejas al coronavirus. Yo, Susana Distancia, te diré cómo hacerlo. Moja tus manos, aplica suficiente jabón, frota las palmas y luego los dorsos, talla los dedos entrelazados, pulgares y nudillos. Enjuaga bien con agua y sécate muy bien. Todo debe durar al menos veinte segundos. El lavado de manos es nuestro mejor aliado. Y no olvides, quédate en casa. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán en horarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados permítenos acompañarte de principio a fin. Ven a tu agencia Nissan del Bravo y conoce el totalmente nuevo Nissan Versa 2020. Descubre por qué es el auto favorito de México que ahora integra más seguridad, más tecnología y un nuevo diseño. Con su frenado inteligente de emergencia viajas más seguro detectando un peligro de colisión en tu camino. Agenda tu prueba de manejo desde tu WhatsApp al 878-702-0707. ¿Qué esperas? Ven y visita tu agencia Nissan del Bravo y estrena un Nissan Versa 2020. Nissan del Bravo es innovación Piedras Negras Sabinas y Acuña En comunidad infantil y preescolar Vizcaya tus hijos serán atendidos y amados como en casa. Desarrollaremos al máximo las habilidades potenciales de tu pequeño bajo el método pedagógico Montessori desempeñando actividades en instalaciones especiales con ambientes que fomenten el movimiento creatividad y otras cualidades importantes. Paseo de las Pinajas número 2000 llama e infórmate 117-4692 En un memorial está la esperanza de que un día volverán. Es un símbolo de que las y los seguimos buscando y también es un recordatorio para que no se repita. Una persona desaparecida nos falta a todas y todos. Cuide y respeta los memoriales pero sobre todo las personas desaparecidas nos hacen falta. Si sabes algo llama al 089 tu llamada es anónima. Justicia basta de impunidad. Ven a Merco y ahora en esta cuaresma Producto Lácteo Crecerea 1099 Detergente Vivante Odor a 1599 Aceite de Sollo Gara 1899 y Cereal Conflakes a 4299 Vigencia el 6 de abril En Merco hagamos que suceda Seguimos trabajando en los compromisos 2020 con el medio ambiente. Soy el profesor Aon Rodríguez de Lara Director de Servicios Educativos Para nosotros es muy importante que en el núcleo familiar contemos con tu apoyo para rescatar el aspecto educativo. Si contamos con tu apoyo todo el programa que está diseñado para lograr la educación en casa se va a lograr con tu apoyo familia. Gracias. Hazlo por ti por tu familia por Piedras Negras Quédate en casa. Estamos de regreso seis de la mañana con cincuenta minutos la temperatura en los veintitrés grados en tiros. En más información el diputado federal Evaristo Lenín Pérez hace una propuesta muy interesante que el resto de los legisladores donen la mitad de su sueldo para apoyar en esta contingencia. Con el fin de destinar recursos para apoyar en las necesidades del sector salud por la emergencia sanitaria Evaristo Lenín Pérez Rivera propondrá que los diputados federales y senadores donen el cincuenta por ciento de su sueldo. El legislador acuñense estableció que sería por los próximos cinco meses fecha en que se estima se retomen las sesiones en ambas cámaras por lo que con el apoyo federal permitiría recabar cerca de trescientos millones de pesos. Señalo que dicho planteamiento lo hará en los próximos días esperando encontrar la solidaridad de los legisladores y así poder emplear el dinero en insumos para el personal médico respiradores y otros rubros. Pérez Rivera sentenció que el país está viviendo un momento importante que requiere la solidaridad de todos los actores políticos para poder tener una mejor respuesta a la pandemia por coronavirus. Esta semana vamos a presentar un planteamiento que me parece muy importante por el momento que vive el país que tiene que ver con proponerle a todos los diputados del Congreso de la Unión a los senadores que nos tengamos un descuento del 50% por los siguientes cinco meses hasta que regresemos al periodo ordinario en septiembre y que con esto podamos sumar mediante el empate de un peso más que ponga el Ejecutivo Federal hasta 300 millones de pesos que puedan ser destinados para el equipamiento por ejemplo los respiradores que tanta falta van a hacer ya en la fase 3 del proceso de la pandemia en el país y a mí me parece que es un anhelo y una responsabilidad que podemos asumir los diputados yo convoco a todos los legisladores del país a que se sumen a este planteamiento y lo haremos a partir de la próxima sesión de la permanente y esperemos tener la respuesta de las mayorías de las facciones en la Cámara de Diputados y en el Senado el 50% del sueldo de los diputados debe ser destinado en estos momentos para México con imágenes de Salvador Hernández para Super Channel 12 Armando López Capetillo y en la información policíaca dan dos meses de prisión preventiva a este sujeto que está siendo acusado de abusar de una niña de nueve años un juez penal dio dos meses de prisión preventiva a Carlos N acusado del delito de abuso sexual en agravio de su vecina de nueve años de edad en hechos ocurridos en la colonia Ramón Bravo El coordinador de Ministerios Públicos Rogelio Gómez Rodríguez dijo que el juez consideró que existen elementos suficientes para la resolución Sí, efectivamente una vez que se llevó a cabo la audiencia inicial con respecto a una persona en cuanto al delito de abuso sexual el juez de control considera que se encuentran reunidos los requisitos para dictar auto de vinculación a proceso y en continuación de lo que es esta audiencia inicial se solicitó la medida cautelar de prisión preventiva cerrando con un plazo de investigación complementaria por dos meses ¿Elementos suficientes para esta situación? Sí, efectivamente se reunieron los elementos suficientes acreditando tanto el hecho como la probabilidad penal en cuanto a esta persona es por ello que se le dicta auto de vinculación al proceso Para Superchannel 12 Armando Valdés 23 grados la temperatura actual en la ciudad de Piedras Negras y durante el transcurso del día el termómetro aumentará hasta marcar 27 centígrados las condiciones de cielo permanecerán mayormente nublado esto debido a que se presenta la probabilidad de lluvia alrededor de 80% acompañado de posibles tormentas eléctricas esto durante todo el día y esta noche la temperatura mínima se espera alrededor de 15 centígrados y para este sábado y domingo familiar de igual manera se presenta la probabilidad de lluvia pero esta incrementa desde un 50 hasta un 90% las temperaturas máximas de 19 a 23 centígrados las mínimas de entre 16 a 19 y durante este próximo lunes y martes la probabilidad de lluvia disminuye por debajo de 50% las temperaturas máximas de 28 a 30 centígrados mientras que las mínimas se mantendrán de 20 a 21 centígrados las condiciones de cielo como bien podemos ver mayormente nublado y la posibilidad de probabilidades de lluvia se mantendrá durante el resto de los próximos días esta es la información del pronóstico de tiempo yo me despido no sin antes desearle que pase un excelente viernes piedras negras quédate en casa y bueno de esta manera hemos llegado ya al final de este espacio informativo en este viernes 3 de abril del año 2020 quédese con nuestra programación quédese en casa viendo red 12 los hechos a detalle a continuación con Héctor Sergio Barbosa Ruiz Sonia Anel Pérez de Hoyos Cintia Viaña Ángel Robles Estrada le decimos gracias que tenga un excelente viernes es inicio de fin de semana le deseamos lo mejor recuerde que mañana sábado también hay noticias en punto de las 7 de la mañana lo esperamos y piedras negras quédate en casa no 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 no